A partir de este momento Está siendo parte de una gran historia La verdadera historia de la música versátil Llega Con todo el poder musical Grupo Aventura Musical Representando el estilo único y original De la música más bailable Y con el sello de casa Aventura Musical Seguimos haciendo historia Con cuatro años de trayectoria Ya están aquí Y el escenario está que arde Para que tú simplemente disfrutes este momento ¡Gracias! 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 No puedes resistirte a este ritmo Porque el ritmo Lo traemos nosotros Desde Santa María, Coyumbia, Pampuebla Te presenta Aventura Musical Soy un hombre muy honrado Damas y caballeros ¡Gracias! 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 judgments! ¡Gracias! 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 Y fulfilled! ¡Gracias! ¡Gracias! Báilalo, báilalo, báilalo 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 Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz El viernes con Teresa y el sábado Raquel El domingo Vanessa es la que me trata bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel El domingo Vanessa es la que me trata bien Bailar de caballita es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballita es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Miren nada más que bonito, regálese el aplauso ¿Dónde está la banda borracha? ¿Dónde está la gente bonita que tiene con la cerveza en la mano? Arriba la cerveza primo Arriba, 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 arriba Ea, 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 ea Miren nada más que bonito, que bonito señores Queremos compartir emociones más ajenas esta noche Para regalarles lo mejor A la raza por supuesto La raza bailadora de la sección cuarta Regálese el aplauso Porque seguimos avanzando Seguimos avanzando en la primera intervención A la regalarles de lo mejor, de lo mejor Que les quede a los amigos de aventura musical Orgullosamente de Santa María, Colombia Vamos los señores avanzando Con más ritmo, con más sabor Saludando, saludando Allá para los padrinos de velación Queremos que vengan a bailar con el ritmo y el sabor Y nos vamos muchachos Como dice, como dice Y un, dos, tres Y esta noche nada se queda sentado Todos a bailar ¿Cuánto vas a bailar que te dice tu mamá? ¿Cuánto vas a bailar que te dice tu mamá? No bailes de caballito que te voy a reganear No bailes de caballito que te voy a reganear ¿Cuánto vas a bailar que te dice tu papacito? ¿Cuánto vas a bailar que te dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te pones bien apretada Te pones bien apretada Te cogea por la cintura Te pones bien apretada Te cogea por la cintura Tú mueves bien los hombros Y la cadera en esa brusura Tú mueves bien los hombros Y la cadera en esa brusura Y luego te dice el oído Ay, chiquitita linda, muchacha vencí, mamá, como te quiero, tápate Atecho, muchacha A bailar de caballito Aunque se enoje tu mamá La chica se meña negra, mueve muy bien la cintura Los hombros también los pies y la cadera gozamos una Germán yo lo estaba bailando porque panchica se miro, Germán yo lo estaba bailando porque panchica se miro, bailando de caballito con todas se dan un tiro, bailando de caballito con todas se dan un tiro Cuando llegas al baile que dice tu papacito, cuando llegas al baile que dice tu papacito, vete mamacita a bailar de caballito, vete mamacita a bailar de caballito Y luego te dice al oído Ay, chiquitita linda, muchacha vencí, mamá, como te quiero, tápate Ay, chiquitita linda, muchacha vencí, mamá, como te quiero, tápate Ay, chiquitita linda, muchacha vencí, mamá, como te quiero, tápate Ay, chiquitita linda, muchacha vencí, mamá, como te quiero, tápate Sabor, sabor Y ahí quedó, regálesle el aplauso Ahí va la racita que había empezado a bailar, la gente bonita por supuesto Y también las mamitas que están bailando allá arriba, muchachos, qué bonito lo bonito Vamos a regalarle, ahora sí, de lo mejor, de lo mejor que le traemos acá en el pequeño repertorio para cada uno de ustedes Para que siga bailando, para que se siga levantando la pinche polvadera, muchachos Órale, Luis, allá vamos a regalar fuerte el aplauso a las señoras que están en la cocina, muchas gracias Estuvo bien riquísimo el bolito, muchachos, qué bárbaro, qué bonito lo bonito Vamos a regalarles también bonitos temas y antaño, bonitos temas que llegaron para quedarse en esta bonita noche para bailar Vámonos a bailar, ahora sí, vámonos bailando, vámonos gozando con más sabor Con más alegría para toda la raza, la gente bonita que está conviviendo allá con la familia Romero Que se encuentra en la materia larga, muchas gracias por la confianza en esta noche Vámonos bailando, vámonos bailando, vámonos gozando con más ritmo, con más sabor Allá la gente que se encuentra, hasta allá adentro que no los alcanzamos a ver Y también para la mesa del rincón, allá con la canción de los siglos del norte, muchachos Vamos a regalarles de los temas de esta noche, de los emites románticos para regalar ahora sí a las mujeres guapísimas Para que se pongan a bailar, todo el mundo a la pista y a bailar rico y sabor Aventura musical, vámonos Y estos son de los temas Desde Chinchotla ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Y aquí son de los temas, de los temas románticos esta noche que les estamos regalando Allá para todas las mujeres guapísimas, por supuesto, para que sigan bailando Allá para los novios, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para los novios esta noche, queremos regalarles lo mejor Queremos ya verlos al centro de la pista para que se vengan a bailar con la buena música La música en vivo, la música versátil, por supuesto Que les estamos regalando a toda la racita Vámonos, vámonos pues, vámonos bailando Vámonos avanzando con más temitas, vamos a regalarles otros temitas, por supuesto Recuerden que después de nosotros vienen los muchachos de la furia de México Para que se vengan a delitar también, compadre Para toda la racita que tenga una cerveza Por ahí muchachos, todo con medida Porque amanecemos bailando, disfrutando De buena música, ¿sale? Vamos a regalarles allá a la familia Romero Allá para don Solomar Romero, muchas gracias, severas Por la oportunidad, estamos muy contentos esta noche De estar trabajando Vámonos señores avanzando con más ritmo Vámonos avanzando con más temitas Allá para la raza, mejor así para la raza que viene De Tehuacán, Puebla Queremos que lo bailen, queremos que se la pase bonito Por supuesto, enhorabuena Bienvenidos a Santa María Coyomía Pan, ¿sale? Vámonos pues señores, vámonos bailando Vámonos gozando con ritmo y sabor Todo el mundo a la pista, vámonos Y es para que lo bailen A llevar a todas las mujeres guapísimas Y a mover el botecito, mamacita Andale, chiquitita Andale, chiquitita Andale, chiquitita Andale, chiquitita Andale, chiquitita Andale, mamacita Andale, mamacita Andale, chiquitita Abuelvo te mamacita Abuelvo te chiquitita Abuelvo te chiquitita Abuelvo te mamacita Y este es el sabor Y con aventura musical Vamos a bailar Andale preciosa A bailar Anda hermosura Amo ver el cofesito Amo el bote mamacita Amo el bote chaparrita Abuelvo te mamacita Hasta volverme loco Abuelvo te mamacita He, 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 he Uy, uy Uy, uy Y para tu agarrazo Cuidado Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy